El delirium tremens es un síndrome de abstinencia básicamente del alcohol. Hemos de tener en cuenta que el alcohol es algo que la sociedad actual acepta como algo habitual. Los síntomas que producen el delirium tremens serían temblores corporales, agitación, irritabilidad, nerviosismo, confusión, problemas de ansiedad y de depresión, delirio, alucinaciones, miedos, excitación, etc. Tiene fatiga también. El tratamiento requiere ingresar en el hospital para salvar la vida de esta persona y para aliviar todos sus síntomas. Para ello hay que prevenir todas las complicaciones que pueda mostrar esa persona según el tipo de intoxicación o abstinencia que esté teniendo. En el hospital se le hace un análisis bioquímico y a partir de ahí hay que tratar todos esos síntomas. Para como tratamiento preventivo lo que hay que hacer es dejar absolutamente todo el alcohol. Para esto requiere apoyo psicológico. Funcionan muy bien los grupos, el tratamiento en grupos, por ejemplo los grupos de alcohólicos anónimos y también se requiere muchas veces terapia individual para que la persona pueda sobrellevarlo mejor. El alcohol como una forma de manifestación de las relaciones sociales es algo que nos va a conducir a que habitualmente desde muy pequeños empecemos a consumir alcohol, a ver el alcohol como algo normal. Sobre la edad de comienzo del alcoholismo está en torno a los 13 años. Los chavales con 13 años empiezan a probar alcohol, tabaco y cannabis quizá para hacerse mayores pero empieza a haber un consumo que llaman ellos creativo y sobre todo orientado al ocio. Es decir, no es que beben durante la semana sino cuando salen de casa lo prueban. Unos ya se habitúan más fácilmente. Hay otra gente que lo prueba alguna vez en la vida. En estas edades me estoy refiriendo, entre 14 y 18 años. Y ya aprende a llevar un consumo moderado sobre este tema. Yo en los 25 años que llevo trabajando de médico de urgencias he visto un caso de delirium tremens. No es una patología habitual, lo que os quede claro. Pero sí que está vinculada al consumo crónico de alcohol. Cuando parece, cuando en un momento determinado porque un paciente o un enfermo se encuentra mal o hay un problema o una relación familiar o el médico le dice que tiene que dejar el consumo de alcohol toma la decisión de abandonar el consumo o porque no tiene dinero para consumir alcohol. Cualquiera de los motivos suele ser suficiente para provocar un síndrome de abstinencia. Ese síndrome de abstinencia es lo que se conoce como delirium tremens en el alcohol. Es uno de los pocos síndromes de abstinencia que conduce a la muerte. Hay síndromes de abstinencia de cualquier tipo de sustancias como pueden ser la morfina o la cocaína y demás que es muy raro que conduzcan a la muerte. Sin embargo, el delirium tremens como síndrome de abstinencia al consumo de alcohol puede conducirnos a la muerte. Por lo tanto, era una patología que antes era muy frecuente, se estudiaba con bastante intensidad pero ahora es muy difícil de ver. Gracias por ver el video.